Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este video les voy a explicar cómo programar un control remoto universal RMB3, en este caso para un televisor. Lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. A continuación en el control remoto vamos a pulsar la tecla Z, luego la tecla TV. La luz roja se encenderá y lo que haremos a continuación es apuntar el control remoto al televisor y con la tecla Canal Más y Encendido iremos pulsando en forma alternada frente al televisor hasta que este se apague. Cuando eso sucede lo que tenemos que hacer es dejar de pulsar la tecla Power y apretamos la tecla Enter para que el código quede grabado. Apuntar el control remoto al televisor y con la tecla Canal Más y Encendido iremos pulsando en forma alternada frente al televisor hasta que este se apague. Cuando eso sucede lo que tenemos que hacer es dejar de pulsar la tecla Power y apretamos la tecla Enter para que el código quede grabado.